Quisiera estar contigo Pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Que me gustas, que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que me gustas, que te quiero entre mis brazos Que ya no puedo estar sin verte Y que me gustas, que te quiero entre mis brazos Y que me gustas, que te quiero entre mis brazos Para siempre 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 Y que te quiero entre mis brazos Y que te quiero entre mis brazos Y que te quiero entre mis brazos Te quiero entre mis brazos